Y desde Turismo Río Cuarto, Mariana Bonelli nos invita a viajar. Hola, ¿cómo están amigos de Río Cuarto y la Zona? Nuevamente Turismo Río Cuarto se acerca a ustedes para traerles novedades, nuevas salidas grupales acompañadas desde nuestra ciudad. Y hoy queremos ofrecerles una salida muy particular. Es a Inglaterra, Escocia y la posibilidad de extender tu viaje hacia un crucero por el río Rhin. La salida es el próximo 30 de junio. Queremos aprovechar las vacaciones de invierno para hacer esta salida grupal muy interesante. Viajamos desde la ciudad de Río Cuarto a Buenos Aires. Desde allí tomamos nuestro vuelo con la compañía KLM con destino a la ciudad de Edimburgo, la capital de Escocia. Y desde allí comenzamos un trayecto y un itinerario muy lindo, donde además de conocer la capital de Escocia, la ciudad de Edimburgo, vamos a tener la posibilidad de dirigirnos hacia las Tierras Altas. Un paisaje muy conmovedor, parando a orillas del Loch Ness en la ciudad de Inverness. Posteriormente vamos a visitar las ciudades de Fort Williams, Glasgow. Vamos a estar conociendo la ciudad de York con su catedral gótica que es muy imponente. Vamos a estar durmiendo también en la ciudad de Liverpool para poder conocer el famoso Museo de los Beatles y los lugares donde este grupo maravilloso de la década de los 70 tuvieron la posibilidad de resurgir, de nacer y al mismo tiempo de conmover al mundo entero. Nuestros últimos tres días dentro del Reino Unido son en la ciudad de Londres y desde allí un panorama muy completo dentro de la ciudad, ya que vamos a hacer una embarcación por el río Támesis, vamos a poder conocer lugares emblemáticos como lo es el Big Ben, el Palacio Real, para poder observar un cambio de guardia, conocer la zona de los teatros como Picadilly Circus. Y allí comienza, podemos decir, o termina una parte del viaje, porque aquellas personas que solo dispongan de 15 días pegarán el regreso hacia la ciudad de Río Cuarto. Las otras personas que quieran acompañarnos pueden seguir con una segunda alternativa que es volar hasta la ciudad de Colonia y allí tomar un crucero de 7 días, convención completa, donde vamos a navegar el río Rin, este río que nace en el macizo del Gotardo en Suiza y desemboca en Holanda. Nosotros vamos a atravesar todo lo que es Alemania y vamos a terminar en Francia, en la ciudad de Estrasburgo, pero nuestro itinerario, además de conocer Colonia, vamos a estar recorriendo diversas localidades como Lins, Bonn, que fue la capital de la Alemania Occidental durante, bueno, la época de la Guerra Fría, y vamos a estar conociendo lugares muy interesantes como Heidelberg y Rüdenheim. Nuestro itinerario termina en la ciudad de Estrasburgo, donde posteriormente vamos a tomar un tren de alta velocidad a París y desde allí con Air France volamos directamente a Buenos Aires y posteriormente trasladados hasta nuestra ciudad. Es un itinerario total de 21 días para quienes lo tomen al circuito completo y 14 días para quienes solamente quieren conocer Inglaterra y Escocia. Media pensión en la primera parte del itinerario y pensión completa durante la semana del crucero por el Rhin. Es un itinerario muy novedoso, acompañado desde nuestra ciudad y les puedo asegurar que se van a encantar con los paisajes y todo lo que vamos a conocer respecto a la historia y la geografía de Europa. Los espero en Constitución 660 en las oficinas de Turismo Río Cuarto para más información sobre este destino tan particular.